En su intento por crear al gran emperador Cobra mezclando el DNA de los grandes conquistadores, el doctor Maivender saqueó sus tumbas, logrando reunir las moléculas deseadas. Pero cuando sustraía las del estadista chino Sun Tzu, el sargento Snow se lo impidió. Por tal motivo, Maivender capturó al sargento para reemplazar el DNA de Sun Tzu con el de él. Pero el comandante Cobra se oponía a tal proyecto y secretamente contaminó el DNA, creando así un monstruo. El sargento logró escapar y el comando que iba a rescatarlo fue derribado en la isla Cobra. Una vez más, el doctor Maivender repitió su experimento, pero esta vez sí tiene éxito a pesar de los esfuerzos del comandante Cobra, naciendo así Serpento, el emperador. Elévate, serpiente, elévate, quinta parte. Espera, cuando le digamos al comandante Cobra cómo acabamos con el comando G.I. Joe. Sí, fue algo maravilloso. En un momento estaban ahí y al siguiente Capón ya no estaban, no quedó nada. Eso nos hace pensar que no necesitamos a Sartan ni a sus hermanos. ¡Los dedos! ¡El comando G.I. Joe! Oye, Lowlight, ¿no se te ha ocurrido pensar que puede haber otra forma más de arreglar los problemas? Sí, Lifeline, con un arma. ¿Ves algo delante, Lifsticket? Parece que es el cerebro del comando. Hay muchos guardias. Pero es nuestra única oportunidad de encontrar al sargento Slotter. Nadie se opondrá a mí. Nadie dentro, fuera de Cobra, porque yo soy Serpentor. Y yo dicto las reglas aquí. Déjame probar si eres tan fuerte como dice el doctor. Esto es lo mejor que uno de mis enemigos puede hacer. ¡Viva Serpentor! ¡Viva Serpentor! Escúchenme, necesito algo mejor que esto. De inmediato, oh grande y poderoso, aquí está tu uniforme y tu nave voladora. ¡Sí! ¡Viva el Omnipotente! ¡Viva su radiante majestad! Los tienes comiendo de tu mano, Serpentor. Por supuesto, tú y yo sabemos que tu función primordial será, como lo pensé, ser un símbolo de poder y de unificación. Serás alguien a quien adorar, mientras yo tomo las decisiones importantes. Empieza por decidir dónde deseas ser enterrado. No debe ser el tan agresivo. Podemos llegar a un acuerdo. No puede haber ningún arreglo entre nosotros, insolente microbio. Yo no soy un símbolo. Yo soy tu emperador y tu amo. Escucho y te obedezco, oh gran Serpentor. Será mejor que se calle. Comandante Cobra, antes de que siga insultando a nuestro emperador. Yo he sido creado con todo lo que se necesita saber. Y la esencia de mi poder es esta. Yo ordeno y ustedes me obedecen y me temen. ¡Tonterías, reptil! Veamos si como hablas peleas. Se te olvida, Sargento Slaughter, que cuando nos conocimos, lo primero que hice fue golpearte y dejarte sin sentido. Tuviste suerte. Me gustaría que trataras de hacerlo otra vez, Serpiente. Cualquier payaso puede dominar y vencer a un enemigo encadenado. Ya escuché suficientes tonterías, Sargento Slaughter. ¡En guardia! Serpentor no debió haber aceptado el desafío del Sargento Slaughter. No tiene paciencia. Su matriz genética carece del DNA de Tzun Tzu. Te enseñaré a no ser insolente. Nadie puede tocar a Serpentor y seguir viviendo. ¡Destruyanlo! El Sargento Slaughter me pertenece. ¡No se metan ustedes! No seas tan aprensivo, Maybender. Si tu emperador tiene alguna debilidad, deja que aprenda ahora. ¡Vamos, Sargento Slaughter! ¡Golpíalo fuerte! Ven acá, Serpentor. Continuaremos esto en otro lugar. ¡Sígueme! ¡Será un placer! ¡Sigámoslo! Esto no me lo quiero perder. ¡No seas tramposo, Serpentor, pelea sin armas! ¡Ser honrado no es una de mis virtudes! Sartán, ¿cuándo vamos a entrar en acción? Estoy de acuerdo con Sarana. Las cosas se están poniendo muy aburridas. ¡A un lado! ¡Apártense! Algo debe andar mal. El sistema está fallando. Aquí está la presencia del enemigo, pero... no hay nadie aquí. Oye, ¿qué haces con esa caja? Cierra los ojos y verás, tonto. ¡Giai-Yo! 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 ¡Nunca le des la espalda a un Biter! ¡Cobarde! ¡Buscas pelea y después huyes! Solo buscaba un espacio más amplio para pelear. Tus segundos están juntados. ¡Giai-Yo! ¡Demuestra de quién es el sargento! ¡El sargento Slotter está con él! ¡Guarden sus armas! ¡Cuidado, no disparen! ¡El rival del sargento Slotter es nuestro nuevo líder! ¡Tengan cuidado con nuestro jefe! ¿Escuchaste eso, soldadito? ¡Me adoran como su monarca! ¡Sol, sol, sol! ¡No, no, no, no! ¡Vamos, señor! ¡Dele su merecido, majestad! ¡Fastíguelo con una combinación de golpes! ¿Dónde está el comandante Cobra? ¡Bien! Ahora que están reprogramados... ¡Androides! ¡Pongan atención! ¡Comandante, ¿qué está haciendo? Reprogramando a los androides... ...para que destruyan al sargento y a Serpentor... ...y tú, traidor, ¿estarás de mi lado? ¡No, lo lamento! ¡Ahora sirvo a Maymender! ¿De veras? Tal vez esto cambie tu forma de pensar. ¿Qué dices? ¡Androides! ¡Ya oyeron a nuestro comandante Cobra! ¡Aniquílenlos! ¡Bárbaro insolente! ¡Pagarás muy cara tu osadía! ¡Hasta nunca! ¡Cuidado, Sargento! ¡Televiper! ¡Ellos atacaron a su emperador! ¡Nadie debe desafiar al líder! ¡Ustedes lo pagarán con sus vidas! ¡Pero! ¡Ah! ¡Esto está cada vez más interesante! ¡Sólo son robots! ¡Disparemos al sistema de movimiento! ¡Aniquílen al comando G.I. Joe! ¡Es una orden! ¿Qué es esto? ¡Deténganse! ¡Los androides están atacando a nuestro emperador! ¡Vámonos por el boquete que abrieron! ¡Rápido, corra! Pelear con un batallón de superandroides es más que suficiente. Pero, ¿qué tal si Cobra también extrajo las cualidades estratégicas del DNA de esos viejos guerreros? ¡No hay decirlo, desastroso! Estoy seguro que la existencia de tal criatura otorgará a Cobra poder absoluto. General Hawk, esa nada más es una proyección de computadora. ¿Cuáles son las probabilidades de que Cobra haya logrado esto? ¡De un 100%! ¡Es el sargento Slogan! ¿Qué pasó? Tenemos buenas y malas noticias. Las buenas son que destruimos todo el DNA que Cobra acumuló. Las malas son que el Dr. Maybinder creó un nuevo emperador capaz de conquistar al mundo entero. Es inteligente, astuto, fuerte y más feo que el pecado. Y malo como un perro callejero. Sin que te ofendas. ¡Donde el serpentor vaya, Cobra le seguirá! ¡Cobra! La existencia del comando G.I. Joe me ofende. ¿Qué no les molesta su presencia? ¡Sí! ¡No les molesta! Entonces, ¿por qué el comando continúa existiendo y me desafía de esa forma? Porque nuestro querido comandante Cobra... ...nunca ha podido romper las defensas del comando G.I. Joe. ¡Sí! Ahora culpenme a mí. No toman...